Isaac y Carmen, fuerte el aplauso Gracias mi gente bonita de Sochi Voltamos a invitarlos a bailar A ser partícipes de esta bonita pieza de bodas Es un honor compartir el escenario Hoy con mi carnalito el señor Ubaldo Hernández Sonido fantástico Hoy si nos está castigando No hay monitores compadre, ni modo Se cayeron verdad, ni modo Así vamos a luchar Saludos a Filmaciones Rivera, mi compadrito Alvarito Aguas con la cámara infragante Mi compadre Álvaro Señoras y señores, es la que suena en Guerrero La auténtica de San Juan Y nosotros avanzamos compadre Vamos a ir ganando a la gente que está sentada A la gente que quiere bailar A la gente que quiere gozar Y bajar las perritas de ese rato Al centro de la pista, vamos a gozar, vamos a bailar Vamos a chacolinarle Porque estamos contentos, estamos de pieza Vamos a ir ganando con los temas bonitos Con la música Y denle para arriba Diego La escucha Que Edward Ahora viejo Tranquilo A la gente buena girada Vamos a ir De dónde Nechale viejo ¡Vamos a venir mi gente! ¡En serio! ¡En la coche, en la coche! ¡Y una pieza de la velera! ¡Y una pieza de esa puerta viene! ¡Vamos a venir mi gente con las manos arriba! ¡Arriba la mano! ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Marínez! ¡Ole, amigo! ¡Eso le sale! ¡Nos dos! ¡Nos dos! ¡Nos dos! ¡Ok, ok! ¡A toda la gente, amigo! ¡A toda la gente, la chamisa! ¡A las mujeres guapas! ¡A las señoras, a las señores! ¡Esa pinche bulla no la escucho! ¡Ok, viejo! ¡Continamos con ambos y los más chico perones! ¡A todas las mujeres que están ganando! ¡Y cortando, guapañeto! ¡Arriba, guapañeto! ¡Arriba, guapañeto! ¡Arriba, guapañeto! ¡Continamos! ¡Y dale para arriba, guapañete! ¡Y vaya, qué bonito! ¡Vamos, bailando! ¡Vamos! ¡A las negras! ¡Vamos! ¡Vamos, bailando! ¡Vamos, bailando! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!